¡Grabando! ¡5, 4, 3, 2... ¡Grabando! La compra, en el carrito de compra para Anaguabo. ¿Estás lista, Marimar? Ok, vamos allá. Marimar, a la cuenta de tres. ¿Está bien? Ok. Marimar. A la una. Marimar. A las dos. Y Marimar. A las tres. Llévate el carrito, llévate el carrito, Marimar. Y, 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 y... ¡Sóplalo! ¡No! Quedó lejos, Marimar. Gracias, mi amor. Gracias. Venga el próximo participante. Carmen. Venga para acá, Carmen. Carmen, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Sí, gracias a Dios. ¿De qué polo vienes? ¡De Río Piedra, en la casa! ¡Qué rayos! ¡De Río Piedra, en la casa! Mira, ¿con quién andas? Ando con mi mejor amiga, Wanda. Con tu amiga, muy bien. Bienvenida, Carmen. Quiero que te lleve la compra de selectos a la cuenta de tres, mi amor. Ok, vamos allá. Carmen a la una. Carmen a las dos. Carmen a las tres. ¡Nos fuimos, Carmen! ¡Y, y, 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 y! ¡No! ¡Oh, Carmen! Te quedaste corta. Gracias, Carmen. Pasa por allá. Ahora viene Sandra. Sandra, venga acá. ¿De qué polo tú vienes, mi amor? ¡Fajardo! ¡Las cariduras! Oye, la gente de Fajardo está pegada. A pegada. Carmen, es Sandra. A la cuenta de tres, Sandra. Sandra a la una. Sandra a las dos. Sandra a las tres. Llévate la compra. Va bien, Sandra, va bien. Creo que va para Fajardo. Creo que va. ¡Ahí! ¡Va, va, va, va! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Anda, venga! ¡Se lo llevó! ¡No! ¡Y se lo llevó! ¡Seguro que yes! ¡Yo me lo llevé! ¿Para dónde te lo voy a llevar, Sandra? ¡Fajardo se va! ¡Papajardo! ¡Papajardo, bebecito! ¡Papajardo, bebecito, se va! ¡Se va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nosotros! ¿Qué pasó? Es que... Vamos a... ¡Pásamelo todo! ¡Se va, Papajardo, me voy! ¡Me voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira cómo es, Sandra! ¿Cómo es? ¡Fajardo se va, se va, se va y se fue! ¡Se fue! ¡Sandra, cógete la compra ahí! ¡Trégame la bolsita para que Sandra se lo vaya llevando! ¿Está bien? ¡Trégame la bolsita, Sandra! ¡Felicidad a la gente de Fajardo! ¡Los cariduros de Fajardo! ¡Y ahora nos vamos con El Sábelo Todo! ¡Dímelo, Jadie! ¡Son 10.000 en juego! ¡El Sábelo Todo aquí en Puerto Rico gana! ¡Gana! ¡Juan, buena noche! ¡Buenas noches, saludos! ¡Buenas noches, Gabriel! ¡Buenas noches, Gabriel! ¡Seguimos! ¡Le pedimos al público que silencio! ¡Porque estamos jugando por 10.000 dólares en El Sábelo Todo! ¡Comenzamos! ¡Primera pregunta! ¿Cómo se llama el personaje que interpreta Johnny Depp en Piratas? ¡Gabriel! ¡Jack Sparrow! ¡Eso es correcto! ¡Punto para Gabriel! ¡Buenas noches, Gabriel! ¡Próximo! ¿Qué fruto se utiliza para el sabor? ¡Juan! ¡Almendra! ¡Correcto! La pregunta decía... ¿Qué fruto se utiliza para el sabor característico de los amaretis? ¡Almendra! ¡Correcto! ¡Próxima pregunta! ¿En qué movimiento artístico se destacó Salvador Dalí? ¡Juan! ¡Surrealismo! ¡Surrealismo! ¡Eso es correcto! ¡Muy bien! ¡Próxima pregunta! ¡Según la leyenda romana, ¿qué animal amamantó Gabriel? ¡Una loba! ¿Una qué? ¡Loba! ¡Lobo! ¡Una loba! ¡Eso es correcto! Decía la pregunta... ¡Según la leyenda romana, ¿qué animal amamantó a Rómulo y Remo? ¡Una loba! ¡Muy bien! ¡Próxima pregunta! ¡¿Qué deporte practica Mónica Puy? ¡Juan! ¡Tenis! ¡Eso es correcto! ¡Seguimos! Recuerden nuestros amigos que en su casa algunas veces me preguntan en la calle ¿Por qué ellos, antes de yo terminar, ellos saben la pregunta? Obviamente porque las preguntas están en internet, en la página Dicen, ¿sabes lo todo? Lo difícil es que hay seis mil preguntas y tienen que aprendérselas, ¿verdad Juan? ¡Siete mil! ¡Siete mil hay! ¡Hay siete mil! Peor todavía Y eso es lo difícil, pero las preguntas están ahí Si ellos se la estudian, obviamente cuando yo empiece la pregunta, la pueden contestar Es más fácil, pero las preguntas están en internet Lo único que hay siete mil Siete mil son un montón ¿Qué vas a hacer con lo de Emil Juan? Bueno, resolver un par de deudas y terminar la casa de mi mamá Muy bien, muy bien ¿Y por aquí, Gabri, qué tú vas a hacer? Para la familia Para la familia, excelente Bueno, vamos allá ¿Qué pueblo fue fundado en el año 1692? A Ponce, B Caguas Juan Caguas No Fue Ponce Gabriel, te toca solito Gabriel, qué famoso escritor es el autor de la novela El Alquimista A. Gabriel García Lorca B. Paulo Coelho B. Paulo Coelho Eso es correcto, punto para mi amigo Bueno, mis amigos Hasta aquí nos trajo el barco Hoy Mañana Viernes Y uno de ustedes dos O tú, o tú Se despide El otro Se queda jugando por los 10 mil dólares Nosotros Vamos A una pausa rápido Este Puerto Rico gana Venimos rápido Sale, el DJ Pigot Gana, gana 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 Gana